El rector de la futura Universidad Estatal de O'Higgins, Rafael Correa Fontesilla, visitó la comuna de Santa Cruz, donde y luego de una invitación realizada por el alcalde William Arevalo, se reunió con nuestras autoridades locales, estudiantes, profesores y dirigentes, donde se debatió el futuro de la Casa de Estudio Regional. Según explicó la autoridad académica, las preguntas en el encuentro fueron enriquecedoras, pues se centraron en cuál es el tipo de universidad que queremos, que entendemos por una de primer nivel, multidisciplinaria e interconectada con el mundo. En la oportunidad entregó algunos detalles del equipo que tiene trabajando en pos de la universidad, y adelantó que está conformado por un grupo de 30 profesionales, los cuales están elaborando las áreas que se impartirán en el centro de estudios local. Como decía, tuve la semana pasada reunión con el rector de la Universidad de Talca, visitamos el instituto del vino que tienen acá, y quedamos en ver si podíamos producir sinergia acá para hacer algo en Santa Cruz. Vamos a tener noticias de cuáles van a ser las carreras en un futuro muy próximo. Como decía, eso depende un poco del presupuesto que vamos a tener, que espero conocerlo dentro de poco, pero las carreras las vamos a conocer desde ya y vamos a tener oferta académica, si todo va bien, a principios de septiembre del 2016. Por su parte, William Arevalo, alcalde de Santa Cruz, manifestó el agradecimiento por la visita del rector, manifestando el interés de nuestra comuna de ser partícipe de este proceso universitario. Entregar los argumentos técnicos, están entregados, están todos los alineamientos que nosotros como comuna tenemos para poder ofrecerle, en cuanto a querer nosotros tener una sede acá en nuestra comuna, están dadas, están entregadas con los argumentos, y validadas, no con presiones muchas veces que son un poco contingentes, sino que realmente con estadísticas, y eso va marcando un precedente en lo que nosotros buscamos. Santa Cruz es una comuna estratégica, es una comuna centro, tanto de dos provincias, de Colcheo y de Granada del Caro, por eso sí que le agradecemos a nuestro señor rector que nos haya acompañado, que se haya dado el tiempo a su equipo, y desearle nuevamente a nombre de la gente de Santa Cruz, de Colchagua, que tenga todos los éxitos posibles, porque realmente eso nos va a permitir que en el futuro nuestros alumnos tengan las condiciones para poder educarse dignamente, y también dentro de las posibilidades que nuestra comuna les dé como factibilidad. La universidad considerará dos áreas prioritarias al desarrollo de las personas, educación y salud, donde también se podría incluir el sistema productivo regional, como la minería y agricultura. Bueno, agradecer a don Rafael Correa, el rector de esta nueva universidad, la verdad que sí, quedamos conformes, se hicieron las consultas pertinentes respecto al tema de esta nueva universidad, sabemos que después de 70 años, el Estado de Chile crea estas nuevas dos universidades, y la verdad que dentro de todas estas preguntas, se habló de la identidad, de la relevancia que tiene para nuestra región, el poder instalar a una universidad acá. Yo creo que la gente que participó con las consultas, fueron muy asertivos, este es un trabajo que se viene realizando hace aproximadamente dos meses y medio, y todos teníamos inquietudes, y dentro de las inquietudes, lo que preguntó Pedro, con respecto al lineamiento que se le podría dar, pensando también en la parte cardenal caro, con los pescadores, en los análisis, en los estudios, también se vio mucho de no perder nuestra idiosincrasia, se habló mucho de tener carreras así ad hoc como la que tiene la Universidad de Talca, y donde ellos también presentaban que su infraestructura podía seguir creciendo, y poner allí algunas carreras específicas. Aquí yo he visto dirigentes sociales, dirigentes, qué sé yo, de las distintas áreas del desarrollo económico y productivo de la comuna, directores de colegios, el director del Instituto Politécnico, y alumnos también. Por lo tanto, he sentido que el diálogo que se llevó adelante va a ser profundamente provechoso para el rector, para que en el momento en que se tengan que tomar las decisiones, se considere lo que ha opinado Santa Cruz. Las carreras de la universidad se sabrán el 2016, para que los alumnos puedan postular, ya que se considera que el 2017 abra sus puertas esta casa de estudio.